David lo que tiene es parásito cerebral infantil, PCI, para que él colectivamente está perfecto, él es todo psicomotriz. Al cabo de los ocho meses ya le veíamos cosas, le hicimos pruebas y entonces ya se vio. El cerebro le funciona demasiado porque está sacando muy buenas notas, está avanzando mucho. Su madre, su hermano, todos valencianistas, cuando lo ves, cuando terminan los partidos, le pierdes, le ves la cara a él y te sientas mal porque claro, lo viven muy dentro. La primera vez de él fue inolvidable, aún la recuerdo. Una iniciativa que surgió de la profesora, que lo trajimos aquí, que era su primera vez en Mestalla. Gracias a todo que se organizó en Valencia Club de Fútbol, pudimos porque son cosas muy costosas que no se puede hacer frente. Ordenadores especiales, con la programación que es lo que sale muy cara y luego el lector de retina y todo. Lo que hace es comunicarse a través de los ojos con un comunicador a través de la retina. Él hace frases y puede hablar y comunicarse por ti. Y es de agradecer, porque hay muchas familias que lo necesitan. Porque esto es como una botería. Al que le toca, le toca. O tienes dos opciones, o venirte abajo o lo que decimos nosotros a David, amún. Siempre amún. Siempre amún. Lo llevamos muy, muy bien. Sobre todo el fútbol, casi que todos los deportes. Siempre he estado viendo deportes, jugando a videojuegos. Nos gusta mucho estar juntos y pasar tiempo juntos. Siempre he sido muy, muy fan del Valencia desde pequeño. Siempre todos los partidos eran sagrados verlo. Me acuerdo bastante bien. Lo viví con nervios y que le gustara y que saliera todo bien. Y salió todo muy bien. Salió muy contento. Y una experiencia de estar con los jugadores. Siempre confiamos, pero con muchos nervios. Él sobre todo. Él siempre se pone bastante nervioso cuando ven al Valencia. Salió muy contento.